Esa importante brecha de participación, se suele decir, las mujeres claro que participan, sí, participan en asociaciones, en asociaciones de madres, padres, asociaciones culturales, deportivas, claro que participan, pero ¿por qué no dan el paso a estar en esos consejos? Bueno, pues ahí son diversas las razones, razones históricas de quienes iban a los consejos. Históricamente iba el cabeza de familia, es decir, el hombre cuando esa persona fallecía iba la mujer o iba el hijo mayor, pero generalmente la tradición y los usos y costumbres eran que fueran los hombres. Entonces, cambiar eso cuesta. Cuando hay mujeres pioneras, cuando hay mujeres referentes que han entrado en las juntas administrativas o empezaron a participar en los consejos porque llegaron a vivir al pueblo y dicen, yo en mi bloque de casas iba a la reunión de vecinos y vecinas, pues aquí voy a venir al consejo. Hemos encontrado que en general las mujeres que han sido cargos electos, que las han elegido, son mujeres que en sus pueblos han sido muy activas. Una nos decía, si te mueves en el consejo, te eligen a la siguiente elección porque en muchos lugares también quieren que llegue gente nueva. Entonces, las personas elegidas, las mujeres electas, no son las mujeres que han vivido toda la vida en su pueblo, que han mamado o han asimilado esa tradición, usos y costumbres de que ha sido el cabeza de familia el que va a consejo, sino que en general lo que hemos encontrado es que las mujeres activas en los consejos son activas porque también están en asociaciones y porque también han venido de fuera sin tanto prejuicio y sin tantas creencias y sin conocer el estatus quo del pueblo, quienes son los poderes fácticos del pueblo, sino que con su buena intención lo que pretenden es que el pueblo tenga vida. Y muchas nos dicen, yo quería lo mejor para mis hijos en el pueblo. Y eso supone estar donde puedes tomar decisiones y decidir que haya columpios o que haya un centro donde se puedan reunir o que podamos tener espacio para encontrarnos. Bueno, es un poco algunas de las motivaciones que hacían que las mujeres se animaran a estar. Otras empezaron a estar porque fueron nombradas más o menos digitalmente. Hasta los años 90, la relación consejo-diputación para obtener financiación y demás era de tú a tú. Y entonces el presidente de la Junta y sus vocales se venían a Vitoria a pasar el día a hablar con el diputado general o quien fuera el diputado de Agricultura. Y bueno, pues era como pasar el día. Pero a mediados de los 90 empieza a entrar la burocracia, en el buen sentido de la palabra. Se empieza a establecer unos procedimientos y unos protocolos para pedir la financiación, para interactuar con la administración pública. Y en el sentido negativo las cosas se empiezan a complicar porque hay mucho papeleo y mucha burocracia. La burocracia es positiva. Si nos sirve para tener unas reglas del juego comunes para todo el mundo, que no haya discreccionalidad, esa burocracia es positiva. Pero la burocracia es negativa cuando hay demasiado papeleo que yo, señor de sesenta y pico años, que no he visto un ordenador en mi vida, no voy a poder hacer. Entonces le nombramos digitalmente a la chiquita, a tu hija, a tu sobrina, a tu prima que está estudiando una carrera para que nos ayude con el papeleo. Así empiezan a entrar muchas mujeres a los consejos, como Fiel de Fechos. Fiel de Fechos es la figura que ejerce la secretaría, que hace las actas de la reunión, que lleva la documentación importante del consejo. Y así entran bastantes mujeres en los consejos. No como elegidas por la población del pueblo, sino por su competencia, sus conocimientos, para poder realizar tareas invisibles, oscuras, nada reconocidas, tediosas, como son las tareas administrativas.